9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 1034 para hoy 19 de agosto del 2022. Y el número ganador de Julio de la noche es... 0558. 0558. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 0558. Efectivamente, el número ganador es el 0558. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.